Hablando de otro regalito, gracias Silvia. No sé qué hay acá, pero algo debe haber, ¿no? Vino no es. Vino no es. Bueno, aquí hay uno, ¿eh? No sé, entonces no lo puedo regalar, no lo puedo compartir porque no sé qué hay, ¿eh? Sí sé que es un regalo, ¿eh? Así que gracias por venir. Última vez que repito la pregunta. Te quedan 20 minutos de programa. La pregunta es, ¿cuántos sitios Ramsar, cuántos humedales, se crearon un 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar, allí en Siria? La Argentina tiene el 22% de su territorio ocupado por humedales, pero Santa Fe, ¿dónde vivimos? ¿Tiene uno solo, que es el Jaocán y Gas? ¿Tiene tres o tiene cinco? ¿Eh? ¿Tiene cinco? Bueno, enseguida vemos la finalísima del fútbol por penales. La Costa, campeón de la Liga Senior, venció ayer por penales al equipo más temido, que es Cañero de Musi. Empataron 1-1, pero después... Y un saludito grande para la gente de Mandillú, campeón de la zona de perdedores. Que derrotó por 3-0 al equipo de... el Carmen, central del Carmen, que ganó la mora. ¿Eh? Que ganó la mora. Punto y aparte. ¿Volvemos a la escuela? ¿Volvemos a la escuela? 15 de marzo, ya lo dijo ayer el gobernador, confirmadísimo. Regreso a las aulas. 17 de febrero regresan los que tienen los cursos terminales. Silvia es licenciada en psicopedagogía. ¿Cómo volvemos después de un año de pandemia? Hola, Pepe. Buenas días a toda la audiencia también, a la teleaudiencia. Bueno, mirá, es complejo. Te digo que estoy preocupada y ocupada elaborando herramientas de trabajo para los docentes y para las familias. Porque nos encontramos en el consultorio que los chicos hoy en día que van a volver necesitan un nuevo encuadre, necesitan un orden los chicos. No te olvides que vienen los chicos desde tener las vacaciones a pasar al periodo de pandemia y todo este año de no presencialidad en la escuela, en que los chicos perdieron el orden. Vos sabés que la escuela es un ordenador de vida, de crear hábitos a los chicos. Hábitos en cuanto a, en este momento tenemos recreación, en este momento tenemos que estudiar o aprender. Y esos hábitos, la mayoría de los chicos los han perdido, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque la familia se vio de golpe, nos vimos todos en salirnos de la zona de confort y pasar a ser estrategas, inventivos y creativos. Y aparte, muchos de nosotros, vincularnos a la virtualidad que no estábamos acostumbrados. Mamá, papá, hermanos mayores, empleadas, todos nos vimos envueltos en un aprendizaje que fue para todo. Que esta pandemia nos tiene que dejar esto. Esto fue un aprendizaje del cual tenemos, somos resilientes, los argentinos somos resilientes, vamos a salir de esta. Y yo siempre digo, repensar la educación desde un realismo optimista. Sin perder objetivo en lo real, en lo que está pasando en el mundo. Pero optimista porque entre todos debemos hacer un futuro mejor. ¿Cómo volvemos a clase? ¿Cómo volvemos a clase? Bueno, primero tenemos que reencauzar al niño o al adolescente en esta cuestión de orden que yo digo. Reencauzar en los hábitos, recauzar en los límites, porque hoy el docente se va a ver envuelto, va a dar un paso atrás. Porque ¿qué es lo primero que tiene que lograr el docente hoy? El vínculo, otra vez nuevamente, con el chico. Imagínate los de la escuela primaria, hoy en día, el chico de que estuvo jugando en la casa todo el tiempo, de golpe a tener que sentarlo una hora o cuarenta minutos a que preste atención. ¿Cómo va a ser el docente? El docente va a tener que nuevamente ser una estratega para trabajar con el chico en el aula, para llegar a un nuevo acuerdo que se tiene que establecer con la familia. Ya no va a ser la escuela únicamente el sector donde el chico va a aprender. El docente va a tener que aprender a compartir sus saberes con la familia para que en ese periodo que esté el chico en la escuela, o que no esté el chico en la escuela, siga el curso de los hábitos. O sea, volver a reencauzar un orden en el chico. Bueno, papá y mamá trabajan, cada uno en su actividad. ¿Cómo hacemos? ¿Hay un centro, hay un lugar donde poder... Hay un lugar, el centro psicoterapéutico que está ubicado en 25 de mayo 929. Yo tengo mi consultorio y estoy trabajando justamente esta temática. El reencauzar el orden en los chicos y darles herramientas a los docentes y a los papás. Porque en esto tenemos que trabajar todos juntos. No hay otra. Ahora, ¿hay horarios? ¿Hay que pedir turno? Mirá, hay que pedir turno a un teléfono al 526-836, porque la agenda la manejamos cada uno de los profesionales. En este caso la manejo yo a la mía. Así que me pueden hacer un mensajito de WhatsApp y yo se los contesto. ¿Recordamos el teléfono, Silvia? 526-826. Bueno, lo tenemos en la placa ahí, 526-826. Anótenlo, anótenlo para pedir un turnito y ver cómo sigue esto para preparar al chico a su regreso al aula. Para prepararlo hay chicos con un nivel de angustia terrible, hay adolescentes que ya están cansados y empezaron a transgredir todas las normas, los papás ya no los pueden tener más adentro. Yo sé que la familia también está muy agotada, por eso necesitamos darles herramientas a los papás y a los docentes para abordar juntos esta problemática, porque las consecuencias las vamos a ver, Pepe, ahora cuando empieza la presencialidad vamos a ver las cuestiones emocionales, porque siempre se evaluó lo que es el nivel de la pandemia. Nunca pensamos en el nivel psicosocial del chico y del adolescente, que va a dejar secuelas. Esta preparación que realizan ustedes en el centro psicoterapéutico de calle 25 de Mayo, casi a Bejer, al 8... 9.29. 9.29, perdón, 9.29. Ahí tenés la dirección, ahí tenés el teléfono para solicitar una consulta, un turnito y ver de qué manera encauzar, en este tiempo que queda antes de inicio de clase y aún después de haber iniciado las clases, el reacomodamiento entre todos los actores que hacen a la educación. Exactamente. Y también lo que hay que ayudar a la familia es a cambiar o a construir un relato nuevo de la pandemia. Vamos a tener que convivir con la pandemia, con el virus, pero construir otro relato, no ya tanto desde la cantidad de enfermos, la cantidad de contagiados, los muertos, porque hay chicos que tienen mucho miedo. Los paralizan, no los deja pensar, los bloquea y van a ir a la escuela así, con ese miedo. Nosotros lo que tenemos que lograr es dejar de comunicarle al chico y hacerlos parte de este proceso. ¿Cómo charlando? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo te parece que te tenés que cuidar? ¿Dónde vas a llevar el barbijo? No tantos miedos y más cuidados. Habilitarlo al chico para que se cuide, explicarle las cosas como son, explicarle que puede haber periodos de retroceso, porque no sabemos, estamos todos en una incertidumbre, que realmente no sabemos. Entonces explicarle al chico que pueden suceder esas cosas, que empiece la escuela y que de golpe tengamos que guardarnos, pero que depende de nosotros, de cómo me cuido yo y cómo lo cuida el otro. Licenciada en psicopedagogía, a veces el papá y la mamá con un grito pretenden resolver una situación emocional de un chico o una chica y con castigos que le sacan el celular o no lo dejan ir acá, que el otro, y la cosa pasa por otro lado. La cosa pasa hoy por el diálogo, por el vínculo. Quizás el docente no se tendría que desesperar porque el chico no aprende dos problemas más de matemática, sino restablecer el vínculo. Y hay algo muy importante que el docente va a tener que sumar a todo lo que venía haciendo, es conocer el lenguaje corporal del chico, empezar, hablamos con los ojos hoy, o sea, conocer al chico a través de la mirada, saber cuándo está triste, el lenguaje corporal, básicamente. O sea, ese va a ser el parámetro para prestar atención. ¿Horario del centro psicoterapéutico, el horario? De 8 a 12 y de 16 a 20, pero se comunican por teléfono al 526-826 y acordamos un encuentro de acuerdo a la disponibilidad horaria que tiene la familia. Muy bien. Ahí está. El 25 de mayo de 9 a 29, casi a Bejer, el centro psicoterapéutico. Repensar la educación, que significa un montón, porque hay actores, mamá, papá, la familia, los hermanos, el ambiente escolar, el ambiente familiar. Ya nada va a volver a ser como antes. Exacto. Gracias por venir. Gracias a vos, Pepe, por el espacio. Y a seguir trabajando. Así es, como siempre. Resiliencia. Exactamente. Bien. Sin miedos, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Nos quedan 10 minutos de programa. Aquí está el equipo de anoche. Aquí están los árbitros. Central, el Carmen. Y estos son los muchachos que dirigieron todo el torneo. 142 aniversario. Los muchachos de Mandillú que se aprestaban a la charla técnica. Esta es la final de la zona de perdedores. Y aquí un minuto de silencio por todas las personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID en estos últimos tiempos. está el árbitro. Está el árbitro Ávila y sus colaboradores y los protagonistas del primer partido de la noche. el árbitro principal y los críticos que bye.